Hola, ¿qué tal? Soy Ana Claudia Collado y estamos en la edición número 12 del Tocatí. Le toca a México como país invitado en Verona, Italia. Estamos muy contentos, desde luego por esta presencia de México, esta presencia inigualable del color rosa, de los colores del festival. Y bueno, muy contentos porque traemos muchas actividades de la Ciudad de México, actualmente soy presidenta de la Asociación de Juegos Autóctonos y Tradicionales del DF. Y de la Ciudad de México traemos los globos voladores de papel, que han sido y han causado una muy buena impresión, estos globos de colores volando en los aires de Verona. También traemos juegos de piso como el temalacashli, la pelota mixteca de la Ciudad de México, juegos como el eje camal, el trompo, el valero, los carretones de caña de maíz. Y han causado una gran sensación estos juegos que tienen una relación directa con el maíz. El día de hoy y el día de mañana estaremos en distintas plazas de la Ciudad de Verona presentando estos juegos tradicionales que nos traen a la memoria, la vida comunitaria que existe todavía en la Ciudad de México, para compartirlos a todos nuestros amigos y amigas italianos y de otras poblaciones. Creemos que esta expectativa, esta primera vez de salir de México a un país como Italia, pues va a causar una muy buena impresión de México y todos podrán enterarse un poco más de la raíz profunda que tiene nuestra cultura antigua. Muchas gracias por la invitación y estamos felices. Gracias por ver el video.